Chicos, bienvenidos a un episodio del Real Unión Espectral Continuamos con la temporada, seguimos en el mercado de invierno y hoy También seguiremos con la Copa del Rey ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lleguemos? ¿Hasta dónde lleguemos, tío? Soñar, soñar está permitido Aquí ahora mismo soñar está permitido después de cargarnos a un equipo de primera En la anterior eliminatoria contra el Elche 3-1 ganamos al Fuella Brada en la primera 1-0 al Elche en la segunda Y ahora estamos en octavos de final Donde tenemos a otro equipo de primera En este caso, el Levante ¿Ganaremos? ¿Perderemos? No lo sé Pero para mí, ya hemos cumplido de sobra con esta Copa del Rey De hecho, para mí hemos cumplido, pero para el juego hemos cumplido Sí, objetivo llegar a octavos, sí, también para el juego hemos cumplido Pues entonces, perfecto Entonces ya, no hay más que medir, ya todo lo que venga Es felicidad Todo lo que venga es felicidad para este equipo Para este club Que apenas está comenzando Vamos a ver el once para este partido Recuerdo que en el anterior contra el Elche Ganamos 1-0 Pero no fue un 1-0 de Oye, no, hemos llegado una vez Nos han tirado 30 veces No, 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 no Es que fuimos mejores que el Elche Es que podríamos haber ganado por más Pero bueno, el 1-0 estuvo bien ¿Y ahora qué? Pues hombre, ahora toca mover un poquito el equipo Porque ese partido fue hace poco Hay algunos que están cansados Pero yo creo que hay ciertos jugadores en los que hay que insistir Por ejemplo Por ejemplo Franco Vanoli Hay que insistir en Franco Vanoli Y en el nivel que está dando En el poco tiempo que ha jugado Hay que insistir también Creo que en José López Titular en los 3 partidos de Copa Y de momento con un rendimiento Realmente interesante Hay que insistir En Chenovers Que no da 1 arriba Pero está moviéndose muy bien Esto es como lo de Morata, ¿no? Morata no mete 1 Pero se mueve bien Se mueve bien Combina bien con los compañeros Llegará el día en que meta 1 Llegará el día en que meta 1 Al final de tanto insistir Chenovers acabará marcando un gol Pero está haciendo una buena Copa del Rey Chenovers A mi parecer Aunque Como digo No esté llegando ese gol Más allá de eso Quizá Quizá podemos insistir Con jugadores que son titulares Quizá podemos insistir Un poquito con los titulares Quizá podemos insistir Con Cheno Con Mike Con Tony Juan Avellaneda Está haciendo buena Copa también Creo que debe ser el portero Gabriel Arriba Con el ZD y William Yo creo que sí Yo creo que sí Que vamos a quedarnos con este 11 Yo creo que sí Me llevo a Spectre Junior Me llevo Me llevo a Sebi Me llevo a Sebi Me lo voy a llevar al lugar de Steven Para cerrar un poquito después Si es necesario Y yo creo que así Así vamos bien Yo creo que así vamos bien Cesar Zarra puede ser efectivo Desde el banquillo Yo creo que estamos bien así chicos Fue a Esta vez un bloque Bastante más titular Pues porque también venimos De dos partidos Donde los suplentes y reservas Han sido bastante importantes Y chicos Con ese Con esa estructura Con esa columna vertebral Que nos ha llevado A ganar Y a ser mejores que el Elche Vamos a enfrentarnos esta vez Al Levante Unión Deportiva Soñemos con la Copa Chicos Soñemos con la Copa Le han ganado la espalda José López Ha sido Pepe y lo marca El Levante Que golazo ha metido No se ni quien es este Tío Boudaui No se ni quien es Vaya golazo ha metido chicos Pues A ver El Levante no es el Elche El Levante no es el Elche El Levante no es el Elche Y hasta aquí ha llegado la Copa Queda la segunda parte Vamos No vamos a empatar Si es que ni siquiera nos hemos acercado Que bien Que bien Xenoverse Lo he dicho tío Se mueve muy bien Llega bien ¿Alguno ahí va a meter? Pues se ha metido Ojo Decía yo que estábamos fuera Pues nos hemos puesto a un gol Cuidado Chicos Minuto 87 Me voy a permitir el lujo De sacar este corner E intentar marcar Vale Me voy a permitir ese lujo Me voy a permitir ese lujo Vale Vamos No chicos No No Y se acaba esto No Y se acaba esto Voy a dejar aquí Volvemos a la simulación Vamos a seguir viendo estos últimos minutos Porque le llega este balón Ay que perdón Ay Gabriel Ay que pase Recuperadla Ahí recuperadla Ahí que se acaba el tiempo Que se acaba el tiempo No Ha pasado Lo que tenía que pasar No íbamos a ganar la copa Y nos hemos encontrado un Levante Que nos ha pasado por encima La primera parte No en la segunda Aunque claro Tampoco hemos hecho nosotros ocasiones Como para empatar Es que hemos tirado una vez Es que no No hemos podido empatar Porque es que Hemos tirado una vez En fin chicos Hemos llegado a los octavos En final Nos ha estado un equipo de primera Era algo lógico Ha sido el Levante Como podría haber sido Pues casi cualquier otro Si ya fue un milagro Que eliminásemos al Elche Un milagro En lo de En el tema de Oye De eliminar a un equipo superior al nuestro Pero es que Fuimos mejores Que eliminamos al Elche Porque fuimos mejores que ellos Bueno Hemos hecho lo que hemos podido Chicos Hasta aquí ha llegado La copa del rey Que nos queda por ver Pues mira Voy a hacer un negocio A José López Lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible ¿Por qué? Pues porque ha jugado La copa del rey Tres partidos Pero es que es difícil Que juegue más Es que son cinco centrales En la plantilla Vamos a ver si por casualidad Llegase una oferta de cesión Ahora Última hora Último día de mercado Efectivamente Oferta de Querétaro Se lo quiere llevar a José López Los gallos blancos De Querétaro Vamos a Si de lego Igual tarda mucho ¿No? Si de lego Igual tarda mucho Vamos a cambiarlo A una cesión corta Y Buena José López Que se vaya cedido a A Querétaro José López cedido A los gallos blancos De Querétaro Yo creo que es buena cesión Para él Yo creo que es buena cesión Para él De hecho se vaya Bueno Por si se va O no se va O lo que sea Yo voy a Hacemos aquí una toma De estadísticas Y al final Vamos a terminar chicos En plantilla Con los 25 Que en un principio Estaban previstos Que estuviesen en la plantilla Hemos tenido que esperar Al mercado de invierno Para que esto ocurra Pero bueno Ahí está José López Oye No ha estado nada mal José López en la copa No ha estado nada mal José López en la copa Uno de los Artífices De que hayamos llegado Octavos de final Y de que hayamos eliminado Al Elche Pero Hasta aquí llega su participación En esta temporada Pues vamos a ver Depende de él Igual ahora rechaza irse No Ahí está ya cerrada chicos La cesión de José López A los Gallos Blancos De Querétaro Se va el fútbol mexicano A terminar la temporada Volverá ¿Con qué nivel? No sé con qué nivel Pero volverá Volverá José López Y bueno Pues ya Ya veremos Pero con estos jugadores En principio Yo creo que los iremos Cediendo Y Y ya está La idea con estos jugadores Desde el inicio Era que estuviesen en otro equipo No en el nuestro Pero Las circunstancias Se han llevado A que al final Se quedasen en el equipo Y bueno Pues han salido Cedidos ahora los 5 Veremos quienes vuelven Quienes no Ya La próxima temporada Pues chicos Eliminados de la Copa Pasado ya el mercado de invierno Nos queda La Liga Nos quedan exactamente Nos quedan exactamente Son 42 partidos Llevamos 24 Quedan 18 Nos quedan 18 Partidos De Liga Eso es lo que nos queda Para terminar la temporada Más Un posible playoff En caso de quedar Del tercero al sexto Eso es lo que queda Con eso acabaremos Esta primera temporada Ya veremos en que posición Ya veremos en que posición Hay partido contra el Lugo Tenemos Lugo Con Ferradina Málaga Oviedo Pues mira Para no alargarnos más Vamos a jugar contra el Lugo Vamos contra el Lugo Y a partir de ahí Inventaremos Otras cosas 11 para este partido Pues J Creo que debe jugar En el lateral izquierdo Podría entrar Da Panzer Que la verdad Que no lo he puesto antes En la Copa Sinceramente Porque se me ha olvidado Y bueno Yo creo que va siendo Momento de Que Juan vuelva a entrar Aquí en el equipo Yo creo que nos va a tocar Mucho más Yo creo que nos va a tocar Mucho más Me llevo a Santino Por aquí Me llevo Me llevo a Sebi Me llevo a Sebi Para este partido Y así nos vamos a quedar Chicos Para enfrentarnos Al club deportivo Lugo Equipaciones En principio Correctas Dificultad Leyenda Modo competidor Desactivado Que es que igual Aquí el juego Se cree que yo No tengo este activado Esto está desactivado Siempre Las estrellas del equipo De leer Tendrán mayor inteligencia Mientras son controladas Dificultad según jugador Es que si pongo Dificultad según jugador No me deberían hacer Pisaditas Ni super tiros Ni nada de esos Jugadores de segunda división Pero estoy viendo Que si lo pongo Van a hacer cosas raras Ojo porque hay nieve Ojo porque hay nieve Yo no sé Yo no sé Donde ha puesto esta gente Que juega mi equipo Pero hay nieve Chicos Con nieve En el Ciudad Espectral Vamos a enfrentarnos Al Lugo Le acabo de dar a simular Le acabo de dar a simular Vale Pues ya estamos jugando En el Ciudad Espectral Chicos Madre mía La blanca navidad De verdad Vamos a ver Si ganamos este partido Chicos Vale No aguanto esto No aguanto esto No aguanto esto Voy a saltar este partido No aguanto No aguanto Diez minutos Viendo este partido así No Vamos a hacer Vamos a hacer simulación rápida Y ya al siguiente lo jugamos Le he dado a ir al resultado ¿Por qué no? ¿Por qué no vas? Perdemos uno o dos Teniendo más oportunidades de gol que ellos Teniendo ellos dos tiros y dos goles Atacando a los huevos tío Y con uno expulsado a Panzer Con roja directa Tendría que haber jugado Pero no, no, no No me aguantaba la vista No me aguantaba la vista No me aguantaba la vista Lo digo muy en serio Me estaba molestando la vista Y probablemente para el vídeo A más de uno le habría molestado Pues nada Maravilloso tío Pues Pues nada Pues hemos perdido En casa La Panzer se ha ido con una roja directa Y ahora toca la Ponferradina Madre mía de mi vida Qué increíble es todo ¿Verdad? Qué increíble es todo La Ponferradina es segunda en este momento Vamos a hacer simulación visual contra ellos Y de momento la segunda vuelta No es que se nos esté dando especialmente bien No No se nos está dando Demasiado bien Vamos a la dirección del equipo Vamos a ver Para este partido ¿Quién va a entrar? Venga César Zarra Minutos para él Que está marcando bastante goles Steven Minutos para él también En el centro del campo Minutos para Santino Que tiene el centro de la defensa Me quitaré yo mismo La Panzer Por lo que sea no puede jugar Y Chenover Podría tener minutos Que estuvo bien en la copa Chenover Y al final marcó su gol Parecía que no Pero al final acabo marcando su gol También se viene el once También se viene el once Y Juan Avellano ha ido a la portería Porque si no se me va a quejar Porque Creo que los dos últimos los ha jugado O el último lo ha jugado Alex Adame ¿Estamos así bien? Sí, estamos así bien ¿El capitán quién? Hostia, nos hemos quedado sin capitanes Tío, capitán Sebi Pues capitán Sebi Capitán Sevillano Sí, porque Maestro Junior está afuera Eddie está afuera Jota está afuera Y José López Era el cuarto capitán Que está afuera Sebi, capitán, chicos Franco Vanolive Lo voy a llevar para este partido Y... Ya estaría, ¿no? Pues ya estaríamos, chicos Partido contra la Ponferradina Cuidado Cuidado, ¿vale? Rival duro Rival que nos puede complicar Vamos a intentar sacar una victoria Venga Buen pase de César Zalba Venga Empezamos bien Vamos Lo ha tenido Gabriel Gabriel Al descanso al patacero Lo ha tenido Gabriel Justo antes De que pitase el árbitro Vamos a ver Bueno El 0-0 Casi lo daría por bueno Teniendo en cuenta La entidad del rival Venga Lo ha tirado arriba, Mike No, tío De córner No, por favor Venga ¡Vamos! Buena jugada esta Enre Juan El pase atrás Para Gabriel 1-1 Venga, vamos Puede ser de las últimas Enre Juan con Gabriel Balón para Sebi El disparo rechazado Enre Juan La segunda Lo ha sacado El portero Va a ser el córner La última No llega enre Juan Ese balón Lo va a sacar La Ponferradina Vamos a empatar A uno Podríamos haber ganado De sobra Llega la suerte Nos ha marcado En un córner Nos ha marcado Sergin Rich Hemos tenido Alguna que otra Era partido Para ganar Era partido Para ganar La Ponferradina Era partido Para ganar Se está complicando El tema del playoff Queda mucho Quedan 17 partidos 17 16 Perdón Ya quedan 16 Ya no quedan 17 Pero Se está complicando Un poquito Se está complicando Un poquito el tema Porque además ahora Nos toca el Málaga El Málaga es otro De esos Que están arribísima Vamos a verlo en visual Y cuidado el Málaga Y cuidado el Málaga Cuidado el Málaga ¿Cómo piensas plantear El próximo partido? Pues no sé Vamos a ver Qué jugadores están disponibles Qué jugadores están En mejor forma Para afrontarlo Y a ver ¿Ganaréis esta vez? No lo sé El Málaga es mejor equipo Que nosotros A día de hoy Pero eso no quita Que podamos ganar Nosotros el partido Vamos a ver Cómo está el equipo Cómo está el equipo Cómo está el equipo Con ganas El equipo está con ganas ¿No? Siendo yo que está con ganas El equipo Oye ¿Minutos para Johnny o qué? Un poquito de Johnny Por ahí por la derecha Creo que puede venir muy bien Y Jiménez por la izquierda Relevo los laterales Y al final van a acabar saliendo Los otros dos en la segunda parte Ya os aviso Porque De cansancio De cansancio Los laterales siempre van Al máximo ¿Qué más podemos meter Para este partido? Entre Juan esta vez En punto de ataque César antes no se ha enterado Muy bien de la película No se ha enterado muy bien De la película César Hay que decirlo Vamos a cambiar a los extremos Esta vez Eli Parner y Edmond En bandas Frank en la media punta Podría esta vez jugar Bastián Bastián con Edimacios Sí Vamos a apostar por ellos Y en el centro de defensa Es Petra Junior y Chino Vale Vale Chicos Realme en el espectral Managa No es un partido fácil Pero es un partido Que queremos ganar Minuto 45 A 10 segundos Se ha acabado la primera parte Gol de Luis Muñoz Gol del Málaga La buena jugada De ataque del Málaga Que ha tirado un tiro En toda la primera parte Que ha sido ese Y que me toca los huevos Y que me toca los huevos Qué buena jugada había sido Dío Le ha sacado el portero ¡Vamos! Ahí Con los rechaces Con los rebotes Con lo que sea Marcó en el Juan El empate a uno ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Enre Juan! Yo no sé ni qué botón he tocado Pase de Toni Para Enre Juan Y ni sale ni nada Pero sí, sí Ha sido Enre Juan El que ha marcado ese doblete Chicos 2 a 1 Nos ponemos Venga Esto ya no se pierde Esto ya no se pierde Minuto 90 Venga Esto ya no se pierde Esto ya no se pierde Qué grande Enre Juan Qué grande Enre Juan Con ese doblete chicos Qué grande Enre Juan Con ese doblete Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Llevamos la victoria! En este partido contra el Málaga Lo he dicho Veníamos a ganar este partido Realmente vamos a ganar todos Pero este Este especialmente Lo íbamos a ganar Y lo hemos ganado Más después del empate De antes tío Que podría haber sido Terminado la victoria Frente a la Ponce de Rodina 2 a 1 Es verdad que el Málaga Ha tirado En verdad que han tirado 7 veces Pero oportunidades Y gol 2 Oportunidades y gol 2 Vamos a Decir las cosas Como son ¿Vale? Y las cosas son así Victoria Que nos deja A 8 puntos del Málaga Hostias ¿A cuánto estamos nosotros Del playoff? Se nos ha ido el playoff Lejísimo ¿No? Está A 11 puntos El Valladolid Que es ahora mismo El que marca el límite A 11 puntos Comenzamos la segunda vuelta A 7 si no me equivoco Se nos ha ido un poquito Se nos ha ido un poquito Pero es que claro En simulación rápida Que si perdemos con el Fuebla Brada Que si perdemos con el Cartagena Que si perdemos con el Lugo Es que son partidos Que se podrían haber ganado Y yo creo que en simulación visual Son partidos Que se habrían ganado De hecho Fue la Brada No hemos perdido Fue la Brada No hemos perdido Punto Hemos perdido Contra el Lugo Y contra el Cartagena No, no, no Fue la Brada Fue partido de Copa No sé qué estoy diciendo Que al Fue la Brada Habrá que enfrentarse Pues a ver si lo veo ¿Al final de temporada o qué? Sí En el mes de mayo Cuidadito con ese mes de mayo Cuidadito Porque habrá muchas cosas en juego Como las hay En el partido siguiente que tenemos Que es contra el Real Oviedo Un Real Oviedo Que también está En la parte alta de la tabla Que también vamos a ver En simulación visual Y que vamos a ver Vamos a ver el Oviedo Otra vez Spectre Junior Que el club se está dejando ir Qué pereza, tío Qué pereza Spectre Junior Spectre Junior Qué pereza Que el club se está dejando ir Que no se está dejando ir nadie, tío Que no se está dejando ir Absolutamente nadie De verdad Que ya tenía un poquito A ver La Panza es descontento A nadie descontento Es muy difícil Tener contentos A 25 jugadores De verdad Es muy difícil Y sobre todo Cuando son 25 jugadores Con un rol Que muchos no deberían tener Eso ya lo complica Todavía más Bueno, a ver Para este partido Que entre Juan Avellaneda A la portería Que entre Steven Que entre César Zarra Otra vez Aunque en Rejuán Ha estado muy bien antes Muy bien antes En Rejuán Santino que le tiene Centro de la defensa Vamos a poner a Da Panzer Por ahí por algún lado Por ejemplo En el lateral derecho Vamos a poner a Franco Banoli Es que me quedo sin sitio Así que ya no sé Ni dónde meterte No sé ni dónde meter A Franco Banoli Quitamos a Steven Vamos a quitar a Steven Vamos a quitar a Steven Vamos a quitar a Steven Por ejemplo Y venga Más o menos así Vamos a ir tirando El Iparner Me lo voy a llevar Conmocado El Iparner Es el único Que queda ya Por debajo de 60 Porque Demon Veo que ya ha subido a 60 Pues parece que sí Que el Iparner Es el único Por debajo de 60 Pues mira Pues ese hay que solucionarlo Desde ya Lo ponemos a jugar Desde el banquillo Saldrá Saldrá desde el banquillo Chicos Partido Contra El Oviedo Y no sé No sé Hemos ganado al Málaga Con una gran remontada Gracias a Enre Juan Vamos a ver Qué tal nos va esta vez Chicos Confiamos de nuevo Conseguir una victoria 0-0 al descanso El Oviedo Está complicando el partido Es Es un buen rival Pero Podemos tener una Yo creo que Podemos tener una Y marcar Es que No me lo puedo creer Otro gol de mierda Por no Despejar los balones Tío Y por intentar Dar pases Ahí atrás Gol del Oviedo Nada Se ha acabado esto No me lo puedo creer No hemos metido Ni un gol Tío Hemos tenido Cuatro oportunidades De gol clarísimas Y no hemos metido Ni un gol Tío Al final En oportunidades Cinco a cuatro Tiros Ha tirado alguno más El Oviedo Pero Creo que No hemos merecido Perder Creo que No hemos merecido Perder este partido Habíamos dado La cara muy bien Contra la punferradera Pudiendo ganar el partido Hemos ganado al Málaga Y contra el Oviedo Pues no hemos merecido Perder La verdad No No hemos merecido Perder Aunque así Haya ocurrido En fin Se nos complica Se nos complica Todavía más Ese Playoff Pero nos toca seguir Supongo que nos toca seguir ¿Y contra quién? Pues vemos ahí El Sporting Es el próximo rival El Sporting Y llevamos Llevamos hoy A ver Hoy hemos comenzado Hemos tenido Levante Ponferradina Málaga Oviedo Yo creo que Es buen punto Para dejarlo Sí Buen punto Para dejar el episodio De hoy Mira con una oferta De Rumanía Que vamos a rechazar No tengo ningún rumano A la plantilla Que yo sepa No No recuerdo No me suena Así que nada chicos Aquí lo vamos a dejar En el siguiente episodio Pues Más partidos Se va acabando la liga Quedan 14 partidos Para acabar la liga Lo que así a ojo Yo diría que van a ser Dos episodios Y de momento El playoff Hombre Tiene mala pinta Tiene mala pinta Tendríamos que hacer Una remontada Gorda Una remontada Realmente gorda Para acabar En esos primeros puestos Chicos Ya veremos lo que pasa Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Pues dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over Chao Chao Team Chao Chao Gracias por ver el video.